La reina, baila, eh, 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 adiós Ahí dice el novio, ve Me pasaba lo de polla amarilla que formara Hasta la embriera, pero ella se tira de rodar Ahí dice, y me volvía a gastimar Recuerda que la quería ¿Cómo dice? Me animé a robarle, porque su mamá amarilla Me sentó, lo que se enlojaría Que sorpresa me llené Que me llené Cuando me dijo que jamás rompió Y se me se alejaría Y así que anda la reina, súbese, eh, María Lo que no quería, lo que no me llamaba La abuela, la abuela, la abuela Mi amigo, tu corazón, corazón, corazón Y que tú dirías, tú me lo darías A ver, este es un aplauso A ver, a ver, a ver, vamos a ver, chicas Eso, ya están agarrando, ya están agarrando Dice, me pasaba lo de polla amarilla que formara Parte de mi vida, pero ella se tira de rodar Y me volvía a lastimar Mi cuerpo que la quería ¿Cómo dice? Me animé a robarle Que sorpresa me llené Cuando me dijo que jamás rompió Que la bandera de mi vida, dejaría Y así que anda la reina, súbese, eh, María Lo que no quería La abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela Y que tú me querías Tú me lo darías María, lo que no querías Que me daba el castito La polla, pero ya sabías Que a mí yo mi doctor Era lo mejor Y que algún día Tú me lo darías ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aguanta, hermano! ¡Voyen, pueden saber, bueno! ¡Buenita! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí vamos a visitar Grabar con la voz en la Le subo a todo Le trago, tengo el film Y soy profesional Grabar con la voz en la Le subo a todo Le trago, tengo el film Y soy profesional ¡A ver! Y una vueltita, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está con todo, eh! ¡A ver, a ver! ¡Vámonos! ¡A ver, vueltita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡No puede! ¡Pero sí puede dar una vueltita, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso le... ¡A ver, por qué! ¡No está peinada! ¡Por qué está chiviada! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y esta reina de pecaminos se va a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ven esta palma! ¡Eh! ¡Para que la motiven, hombre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ayúdenme con el grito de ¡Eh, eh, eh! ¡Órale! ¡Eh, ahí va! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A dónde está peinada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dime dónde trabajas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dime cómo te llamas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y qué tal de margen! ¡Me gusta mucho el baile de tu cuerpo como tú! ¡Le hago table, table y soy profesional! ¡Me gusta mucho el baile de tu cuerpo como tú! ¡Le hago table, table y soy profesional! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡A dónde está peinada! ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, parte a visitar. Trabajo en la bota, la me subo a tu botúo, esta botella y bolita y profesional. Trabajo en la bota, la me subo a tu botúo, esta botella y bolita y profesional. Un aplauso ahora sí para ella Muchas felicidades Vaya muy bonito Nomás que dice Tengo vestido No puedo bajar Ya no baja más Le dio y ya no bajó más Ya no bajó más Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos otra por ahí que nos pidieron No, y esta es la primera que se baila Es para calentar, ¿verdad? Ahorita sí, ¿a cuál? La del Mechur